Soy el subintente Johnny Pico Hernández, soy licenciado en Educación Física, instructor Zumba licenciado y estamos trabajando en una iniciativa que se llama Policía Zumba por la Convivencia Ciudadana. Zumba es una rutina aeróbica que tiene la particularidad de que todos pueden participar y que todos se pueden vincular. Y en el desarrollo de dicha actividad lúdica, hacemos que los niños vayan aprendiendo los distintos artículos o códigos, en este caso del código de policía, y también se trabaja la problemática que existe en el colegio. Por ejemplo, si en el colegio existe problemática de bullying y matónico, entonces en el desarrollo de la clase, se invita a los niños y se les enseña la importancia, el respeto y la tolerancia entre ellos y hacia sus semejantes. El colegio está ubicado en una zona altamente vulnerable y por eso mismo nosotros procuramos que al interior del colegio se mantenga una protección porque sabemos que el entorno escolar del colegio no es el más seguro. Nosotros a nivel de institución logramos tener como una caracterización de la problemática que maneja nuestra institución. Manejamos mucho el tema de buen trato, tenemos incluso a nivel de colegio el día del buen trato y manejamos todo este tema que viene relacionado con el baile y lograr disminuir un poco esas situaciones de violencia. Lo importante es dejar de ser docentes de cierta manera y empezar a ser niños. La rutina aeróbica Zumba permite que independientemente de la edad que esté participando en la rutina, todos se directan y todos compartan. Si nosotros combinamos ese tipo de actividades lúdicas con mensajes puntuales donde queremos que el niño empiece a trabajar en valores tan importantes como el compromiso, como el respeto, como la tolerancia, hace que los niños más que aprenderlo, lo pongan en práctica en el mismo momento. Y esa es la clave de la estrategia, contribuir a construir la colonia que todos queremos. A mí me gustó mucho, me pareció chévere la Zumba, compartir con mis amigos. Yo pensaba que los policías eran súper aburridos, pero me di cuenta que no. Es chévere que los policías saquen tiempo para venir, se diviertan con nosotros. Y también quisiera que volvieran otra vez al colegio, volvieran a compartir con nosotros. Y bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.